Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Segunda de Timoteo 3.1 Más para vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Malaquías 4.2 Bienvenidos a El Reloj de Dios. Las noticias actuales con el enfoque bíblico que muestra nuestro tiempo y ubicación. El enfrentamiento entre palestinos y la policía israelí en la explanada de las mezquitas. A medida que la guerra continúa, el número de personas que huyen. Hola, sean todos bienvenidos a El Reloj de Dios desde la ciudad de Guatemala. Les saludamos en el último episodio de abril de 2024. Iniciamos saludando a nuestros anfitriones, hermana Leti de Enríquez, nuestro apóstol Sergio Enríquez y quien les habla, Elsa Mariana García. Apóstol, un placer saludarlo. Vamos directamente a decirle bienvenido, como siempre, al programa que realmente nos ha ayudado para ir conociendo más de la Biblia y la lectura de los acontecimientos, pero también decirle cómo ve el panorama mundial en este día. Bueno, creo que sigue siendo saturado de tantas noticias que depende de la capacidad que el Señor le dé a uno para ver. Pueden ser buenas noticias o pueden ser malas noticias. Tenemos que tener bien claro que una sola noticia puede ser buena para alguien y mala para otra. Por ejemplo, el diluvio famoso, el diluvio de Noé, o llamémosle así de Noé para poderlo identificar en la línea del tiempo, que no fue de él, sino que fue salvado. El agua que mató a toda la humanidad y a todo ser viviente, también lo salvó a él y a su familia. Así que, si lo vemos desde el punto de vista de él y de las cosas buenas, fue una buena noticia, pero para nosotros no fue la buena noticia. Entonces, en este momento histórico que nos ha tocado vivir a nosotros, que nunca se ha dado, nunca se había dado en la humanidad. No digo que en la tierra, digo que en la humanidad. Y esto es interesante separarlo. Sí, pero nunca se había dado en la humanidad, nos ha tocado vivir a nosotros. Digamos que jamás en la historia de la humanidad ha habido una sobrepoblación como la que hay ahora. Cierto. ¿Verdad? Aproximadamente ocho mil millones de personas. Sí. Nunca, nunca, en toda la historia de la humanidad. Y como usted dijo, desde el año 2000 para acá, que nos multiplicáramos, eso fue aceleradísimo. Exacto, eso fue una aceleración, pero bárbara. Sí. Hay cosas que suceden en este momento histórico, por eso yo le llamo histórico, de esta línea de tiempo, que nunca había sucedido antes. Esto es bien inquietante, esto es bien importante. Este es el momento en donde se dice una tormenta como nunca había habido, un incendio o incendios como nunca había habido sobre la faz de la tierra. Exacto. Se repite mucho esa frase que nunca había habido, que siempre, ni siquiera es récord porque nunca había sido inscrito, que va más allá de la imaginación. Bueno, nosotros, por ejemplo, la población, nunca había existido ese grado de población. La tecnología que tenemos jamás en la historia de la humanidad la habíamos tenido. El peligro de una guerra que verdaderamente destruye a todo el planeta jamás lo habíamos tenido. Quizá en parte había estado en lo que se llamó la Guerra Fría y cuando tal vez el grado más elevado fue cuando la crisis de los misiles en Cuba en el tiempo de Nikita Khrushchev y John F. Kennedy, representantes de las potencias que se estaban enfrentando. Quizá ahí fue lo más cercano, pero hoy no, hoy tenemos no Rusia, Estados Unidos, sino que tenemos Estados Unidos, toda Europa, Asia y también África como gente, ejércitos que están armados con diferentes tipos de armas, dentro de ellas nucleares. Pero no solo nucleares. A partir de la Primera Guerra Mundial se empezaron a utilizar armas químicas y bacteriológicas. Entonces, cuando se terminó y firmaron el tratado allá en Francia, donde humillaron a los alemanes y que después Hitler se desquitó, ahí hicieron un pacto en donde no iban a utilizar más armas químicas ni bacteriológicas. Entonces, lo dejaron escrito y lo firmaron. Después del lanzamiento de las dos bombas nucleares sobre Hiroshima y Nagasaki, hicieron otro pacto para controlar lo nuclear y lo firmaron todas las potencias nucleares, del cual se acaba de salir Estados Unidos recientemente y Rusia también. Pero aquí es donde yo vengo. Firmaron. Y eso nos da a nosotros la seguridad y la garantía de que como lo firmaron, ya no sucedió. Pues lo siento mucho, yo no les creo. Yo al que le creo, si firma, es Dios, ¿verdad? Bueno, y no solo aunque firme, solo con que lo diga, le creo a Dios, lo que esté en la Biblia. Pero lo que el hombre pone en el papel y firme lo rompe y lo tira a la basura o a la hoguera. Así que digo todo esto que estoy diciendo porque en ese tiempo yo creo que hay armas químicas que están, que definitivamente firmaron en contra de eso. ¿Por qué lo creo? Porque Irak fue acusado, Saddam Hussein, de haber gaseado, por decirlo así, a una parte de su población y se encontró un gas utilizado como arma química. Se sabe del gas sarín. Cierto. En la Segunda Guerra Mundial, a pesar de que ya estaba la firma, se sabe del gas ciclón B con el que mataban a los judíos en los campos de concentración. En las cámaras. Entonces el hecho que han firmado, les juro que no lo vamos a hacer nunca más, eso lo creen los ingenuos. Es decir, son tramposos, dicen una cosa, pero no. Desde luego, es obvio. Así el hombre, la Biblia dice que nosotros, el hombre, el corazón del hombre es más engañoso que todas las cosas. Entonces también vemos bacteriológico, se acusan entre sí las grandes potencias que el SIDA provino de un laboratorio. Los occidentales dicen que vino de un laboratorio oriental y los orientales dicen que vino de un laboratorio occidental, pero ninguno dice que fue espontáneo. ¿El COVID-19 habrá sido una guerra? El COVID también es una de las cosas, COVID, SIDA, Ébola. Entonces jamás había existido eso en esta escala. Y todo tan simultáneo. Porque sí entendemos que la guerra bacteriológica se daba desde la Edad Media. ¿Y cómo? Pero de otra manera. Digamos, los castillos que eran asediados, lo que hacían es que si se había muerto alguien de una epidemia como la peste bubónica, que no le llamaban así, a la peste negra o lo que fuera, en catapultas, en vez de piedra los ponían y los tiraban dentro del castillo que estaba asediado. El cadáver. El cadáver. Para contaminar a los que estaban adentro. Una guerra bacteriológica. Y así los obligaban a salir o morían allá adentro. Sí, pero ellos también regaban todo porque el hombre no puede controlar esto. Trata de hacerlo y jugar a Dios, pero bueno, pero el punto, no quiero perder el punto que te estaba diciendo porque tú me preguntaste cómo miraba este momento. Y yo te digo que es un momento histórico en donde está lleno de nunca había pasado antes. Nunca había pasado antes. Aviones supersónicos que nunca se habían dado. Comunicación entre todos que nunca se había dado. Inteligencia artificial como nunca se había dado. Comunicaciones dentro de toda la humanidad como jamás lo habíamos dado. Nosotros mismos, yo soy testigo aquí en mi tierra que hace unos, ¿qué? No sé, unos 40 años para vender una casa. Vendían no una casa con teléfono, sino que una línea telefónica con casa. Era carísimo. Porque tener teléfono fijo en una casa era un lujo. Que solo lo tenían los más afortunados. Hoy no. Hoy las personas utilizan, el que menos tiene, tiene un celular. Algunos tienen dos, tres y algunos otros más, ¿verdad? Entonces cambió. Nunca se había dado la forma de comunicación masiva. Todo cambió. Todo absolutamente. Y eso es algo que a veces nosotros solo lo miramos como, ah, qué bonito, ¿verdad? Pero no nos ponemos a pensar que nunca había sucedido. Y por eso estamos en una crisis que cualquier guerra, cualquier confrontación, cualquier maquinación, cualquier maldad que se haga, se van a dar cosas como jamás se habían dado y la humanidad nunca lo había tenido. Y lo vemos con cosas tan pequeñitas, ¿verdad? Tú, digamos, como las cámaras. Se tomaban fotografías que eran de 12, 24 y 36. El rollo. El rollo, ¿verdad? Sí, cierto. Y uno miraba cómo hacía para ahorrarlo, ¿verdad? Y un cubo que se le ponía, que tenía cuatro flashes, ¿verdad? Y después había que desecharlo para comprar otro y teníamos que mandarlo a revelar. Pues eso lo vivimos algunos, pero ahora no. Ahora todo el mundo tiene esa tecnología en sus manos. Entonces, este es el tiempo donde han sucedido las cosas que nunca habían sucedido antes. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque en el libro de Daniel, el Señor también dice que va a venir una tribulación como nunca, que jamás ha existido sobre la faz de la tierra. Pero el Señor le añade algo más y jamás volverá a ver. O sea que el periodo que anuncia todas estas noticias que nosotros vemos y que no es para asustar a nadie, sino que para alertarles, ¿verdad? Es para decirles, hay un lugar, todavía estamos a tiempo. Es como cuando a una persona que vive en la costa le anuncian que viene un huracán. Y entonces le da tiempo para irse, llenar el tanque de gasolina, meter a las mascotas, a su auto y huir. Y incluso les da tiempo para ponerle más quintepa a todas las ventanas para que cuando llegue el huracán no se sufra demasiado y se van. Pero se les avisó. No se les amenazó, se les avisó. Es lo que estamos haciendo nosotros, diciendo a la gente, esto está por suceder. Y la mayoría de la gente dice, algunos dicen, eso lo vienen diciendo desde hace tiempo. Incluso la Biblia dice en Primera de Pedro que hay unos burladores que dicen, ¿dónde está? ¿Dónde está la presencia, su presencia? ¿Dónde está que ya vino? Si desde los días de los padres todas las cosas permanecen igual. Entonces existe este tipo de burladores. Lo existió en el pasado cuando venía el diluvio. Se dice que Noé estuvo predicando 120 años. Realmente la Biblia no lo dice con esa puntualidad. Uno deduce que fueron 120 años por algunos textos que aparecen ahí, ¿verdad? Pero la cosa es que la Biblia sí dice que Noé era un predicador de justicia. Entonces quiere decir que él sí predicó. Y al predicar justicia tuvo que haber dicho, viene una destrucción porque Dios es justo. Y en el proceso Noé dudó si le dijo, bueno padre, ¿va a ocurrir o no va a ocurrir el diluvio? No, no, no. La Biblia no tiene ningún reporte de eso. Y por eso Noé también es un ejemplo de fe en el capítulo 11 del libro de Hebreos. Pero el asunto que yo quiero llamar la atención es que Dios advirtió. Dios advirtió con Noé. Y Dios ha estado advirtiendo por medio de sus predicadores y de sus siervos y de sus siervas, ha estado, y de la palabra profética más segura, ha estado advirtiendo que esto va a acontecer. Y lo dice con puntualidad, qué cosas son las que van a acontecer. Cuando nosotros leemos y oímos y explicamos las noticias, lo que hacemos es decir, mire, esto que está pasando, esto está en la Biblia. Así es. No es solamente que lo digamos así, ah, sí, eso lo dice la Biblia. No, hemos visto los versículos. En donde decimos, aquí aparece el ángel del clima, aquí aparecen los incendios, aquí aparecen las erupciones, aquí aparecen las hambres, aquí aparecen las guerras, aquí aparecen los rumores de guerra, aquí aparecen los terremotos, con versículos bíblicos. Y todo esto significa que el Señor se acerca para terminar su trato con la humanidad, empezar su trato final con Israel y después seguir con todo el mundo. Pues es escrito, ¿verdad? Entonces, ¿qué veo yo? Eso veo yo. Sí, apóstolo, un contexto de verdad muy interesante, como siempre decimos, porque nos permite irnos adentrando a lo que está ocurriendo. Usted mencionó el ángel del clima y no cabe duda que uno de los temas que hoy está en la portada de distintos medios de comunicación, ahora digitales, hablando del cambio. Antes era la prensa que llegaba físicamente a su casa y es el clima. Hablábamos la semana pasada y fue, como usted diría, una pincelada de Dubái y la inundación que tuvo, pero llamaba la atención también del equipo hace un rato acerca de cómo se siembran nubes o se siembra lluvia. ¿Podría hablarnos un poco usted, tanto del ángel del clima como lo que está ocurriendo con la gente en Dubái? Sí, bueno, yo creo que Dios dejó establecido las épocas, las sazones, los cairo, los cronos, las estaciones y desde Génesis el Señor dijo cómo iba a ser la cosa. Iba a tener influencia, eso lo deja ver claramente, iba a tener influencia el sol y la luna y las estrellas. Las estrellas iban a servir como señales, pero la luna y el sol iban a servir como para las estaciones. Y también dice el Señor que no iba a cesar nunca el tiempo de la siembra y la cosecha, que no es el mío. Bueno, nosotros no somos expertos en eso, pero nuestra gente que vive de la agricultura y algunos que son especializados en ella y agrónomos y todo, saben que hay un tiempo para sembrar y hay otro tiempo para cosechar, ¿verdad? Y la Biblia lo dice. Eso está influenciado también por la luna y el sol. Bueno, el sol, sin ir muy lejos, en la fotosíntesis, nos da por medio de comer la energía solar. Nosotros comemos energía solar cada vez que estamos comiendo una ensalada, porque esa ensalada tuvo que haber agarrado los rayos de sol tras la energía que después viene a nosotros. Eso nos enseñaron en primaria, creo yo. Pero vemos que el hombre, al ver toda esta cuestión, empieza a tratar de utilizarlo para beneficio, como todo, porque el hombre siempre dice que es para el beneficio de la humanidad. Una buena intención. Una buena intención. Energía nuclear para el beneficio de la humanidad, ¿verdad? Para tener energía eléctrica que procede de las plantas nucleares. Pero sabemos que también se usa para el mal, ¿verdad? Para tener bombas, para tener cómo poder atacar a los enemigos y sojuzgarlos y gobernar sobre la tierra. Entonces, el clima es igual. En ese sentido, el hombre ha investigado muchísimo, muchísimo. Se habla, por años se ha hablado de unos proyectos que las superpotencias manejan. A uno de ellos le dicen el HAARP, H-A-A-R-P, con el cual se dice que pueden ellos mandar un terremoto a cualquier parte del mundo. Yo sé lo que dicen, ¿verdad? Ahí sí, yo no meto las manos al fuego, pero te estoy mencionando que hay una referencia respecto a esto. En el caso del clima, nosotros vemos en la Biblia que hay un ángel del clima que aparece en Apocalipsis capítulo 9 y el hombre siempre va a tratar de jugar a Dios, ¿verdad? Entonces, se sabe por los investigadores y la gente que vive en esos sectores que en el caso de Dubai, que es un desierto y que ellos construyeron una ciudad sobre un desierto en donde no hay agua ni nubes ni nada y, por lo tanto, no le hicieron drenajes como para soportar un diluvio, llamémosle así, ¿verdad? Pero unas construcciones muy interesantes que se deja ver en los documentales, ¿verdad? Que si es un edificio de 50 pisos, tiene que tener la misma cantidad que tiene hacia arriba, hacia abajo, porque es arena. Se dicen, dicen los documentales, yo nunca he estado ahí, pero una de las cosas que es muy conocida es que ellos fabrican nubes y, por lo tanto, agua. Y como tienen que ornamentar a aquella gran ciudad multimillonaria, ¿verdad? Por causa del petróleo se volvió multimillonaria. Y los ingresos también, me imagino yo, que bien administrados, ¿verdad? Que no se los robaron, pues, porque hicieron una ciudad, ¿verdad? Estamos suponiendo esa parte. Estamos suponiendo. Entonces, ellos han alquilado científicos de todo el mundo y ellos fabrican lluvia. Cada tres meses, ellos ponen una poquita lluvia para regar y avisan a todos sus gentes que ese día va a llover y como no tienen suficientes drenajes, que ese día es azueto. Y entonces, eso sería entonces cuatro días al año, ¿no? Cada tres meses. Sí, pues. Pero, como todo aquel que juega a Dios, se le va la mano porque no podemos controlar todo. Entonces, recientemente, lo que provocaron fue un diluvio que los afectó a ellos y a los países circunvecinos porque llegó hasta Arabia Saudita. Hizo pedazos, muchísimas cosas, ¿verdad? Lamentable, que incluso sacan fotos ahí de los Ferraris nadando, de las agencias ahí nadando los Ferraris. Qué bote tan caro. ¿Por qué? Porque no los mandaron para otro lado, ¿verdad? Con una pequeña rebajita en vez de tenerlos así. Pero, entonces, si el hombre puede hacer eso, podría utilizarlo en la guerra, en las confrontaciones. Porque, digamos, históricamente nosotros vemos que la invasión que se hizo a Normandía por parte de los aliados se tardó por causa del clima. O sea, si ellos hubieran podido manejar el clima, digamos que los alemanes lo hubieran podido manejar, nunca los hubieran invadido. Claro. Simple y sencillamente. En la Segunda Guerra Mundial. Entonces, estamos en esa época que parece ciencia ficción. Estamos en la época en donde la inteligencia artificial va a ser una estatua que todo el mundo la va a adorar. Creyendo que es genuina. Sí. Creyendo que es genuina. Seremos engañados. Yo no. Nada. Los humanos, digo, esperemos que nosotros en la iglesia, ¿no? Es que la Biblia dice eso, ¿verdad? La Biblia dice incluso que cuando les digan, el Señor lo dijo, cuando les digan que el Señor viene de regreso y les dicen, elo aquí, elo ahí, en las habitaciones sin tener, no vayan, no vayan. Porque va a ser, yo entiendo, ¿verdad? Ahora con todo este conocimiento que nos da la modernidad, que puede ser inteligencia artificial. Porque, mira, mira, Cita, tú miras, digamos, no sé si los has visto, pero se miran acuarios en estadios, se mira cómo un dragón va volando y es hecho con inteligencia artificial, cómo va volando y se posa sobre el estadio, sobre una de las plataformas. ¿Cómo hicieron eso? Con inteligencia artificial. Y utilizar el escenario, la pantalla, no es una pantalla como de un trapo que pusieron atrás, sino que es de saber cómo lo harán, ¿verdad? Sí. A saber cómo lo harán. Entonces, sería difícil pensar que el anticristo, la estatua que está descrita en el libro de Daniel y en el libro de Apocalipsis la fueran a hacer con inteligencia artificial, pues para mí no sería difícil. Podría ser una herramienta valiosa para ellos. Sí, lo es y ya está en acción. Sí, porque ya está generando mucha confusión, videos que circulan impostando voces, impostando rostros de gente famosa. Exacto. O sea, ya nada es seguro, aunque uno lo mire, de que eso es lo que verdaderamente está sucediendo. Es un paso más allá de la desinformación o falsa información que se presenta a veces en las redes por los net centers y todas esas cosas. Esto es más allá. Es una guerra terrible. Tiene que ver tanto con la inteligencia humana, que cree que puede imitar a Dios, como decíamos con lo de Dubái, pero también el ángel del clima está operando de una manera inédita, hablando como nunca antes se había dado en este momento. Le pregunto, ¿es así? Yo creo que en este momento el ángel del clima no ha sido habilitado de parte de Dios todavía. Que ese ángel es habilitado a la altura de Apocalipsis capítulo 9, en donde hay un deshielo. Hay un deshielo. Hay un deshielo. Pero ahorita yo creo que lo que ha sucedido es la consecuencia de la mala administración de la revolución industrial, que empezó hace aproximadamente dos siglos. Entonces, todo esto vino a hacer estragos en todo el clima. En primer lugar, se ha oído escureciendo la tierra, la luz solar ha ido oscureciendo según ensayos y también algunas investigaciones que hacen los científicos, sí ha venido echando a perder el clima. Pero es la consecuencia de la mala administración del, sobre todo, la revolución industrial. Pero es el pago, pues, de los efectos secundarios de tener lo que tenemos a veces de facilidad. Pero más adelante ya no va a ser así. Más adelante ya va a ser algo provocado, primero por el hombre, y Dios va a permitir que se termine, que se finiquite. Porque eso también lo hemos visto en el plan divino, digamos. En la Biblia hay un relato que contra Císara pelearon las estrellas de los cielos. Pelearon. Fue el clima, al final de cuentas. Se dice también, por ejemplo, se dice que Hitler, el que lo derrotó verdaderamente, fue el general Invierno. Porque él llegó a pelear contra Rusia y no mandó a sus ejércitos bien equipados. Y para el invierno terrible que habían, estaban acostumbrados tampoco. Entonces, hay tanto que ver ahí, ¿verdad? Pero en la Biblia está. ¿Qué le parece si hacemos, dame la oportunidad a los espectadores que puedan conocer un poco de las noticias más recientes relacionadas con el clima para que nuestro apóstol siga analizando y veamos también en la Biblia qué nos dice respecto a este tema. Vamos al resumen de información. Climas Extremos 2024 Marzo batió un récord de calor en el mundo por décimo mes consecutivo. El Observatorio Europeo del Clima Copérnicus indicó que la temperatura media el mes de febrero superó en 1.68 grados Celsius, la del mes de marzo habitual durante el período preindustrial previo al 1900. La organización advirtió de todas formas que lo más alarmante fue la tendencia general. No solo fue el décimo mes consecutivo que batió su propio récord de calor, sino que coronó el período de 12 meses más calurosos de la historia. Además, grandes extensiones del planeta soportaron en marzo temperaturas superiores a la media, desde África hasta Groenlandia, pasando por Sudamérica y la Antártida. Los océanos tampoco se salvan. Después de marcar un récord de temperatura en la superficie, en febrero alcanzaron nuevas máximas de 21.07 grados Celsius en marzo. A excepción de las zonas cercanas a los polos, los océanos recubren el 70% del planeta y han mantenido la superficie de la Tierra habitable al absorber el 90% del exceso del calor producido por la contaminación por emisiones de carbono de la actividad humana desde la era industrial. Los científicos advierten que océanos más cálidos amenazan la vida marina e implican más humedad en la atmósfera, lo que provoca condiciones meteorológicas más inestables, como vientos violentos o lluvias torrenciales. Las previsiones para los próximos meses siguen augurando temperaturas superiores a la media. Huracán Otis, México 2023 A su paso, este fenómeno natural dejó pérdidas de 15.000 millones de dólares, mientras que históricas riadas en Alemania y Bélgica tuvo pérdidas de 40.000 millones de dólares y el huracán Katrina en Estados Unidos en el 2005, 125.000 millones de dólares. Los desastres o catástrofes naturales como huracanes, inundaciones, olas de calor y sequías se repiten con mayor frecuencia y peor intensidad, además de que estos desastres son cada vez más peligrosos. Los daños económicos derivados son cada vez más altos. Mucha gente está desprotegida y, por lo tanto, es incapaz de cubrir sus pérdidas cuando son golpeadas por una catástrofe, lo que se traduce en una presión financiera enorme a la hora de reconstruir un desfase, que es que se notan los daños totales que deja un desastre natural y las pérdidas aseguradas incluso en años con enormes daños por catástrofes naturales. Las pérdidas aseguradas representaron tan solo una fracción del monto total. Europa En un informe conjunto difundido por Organización Meteorológica Mundial de la ONU y la Agencia Climática de la Unión Europea, advirtieron sobre las consecuencias para la salud humana, el derretimiento de los glaciares y la actividad económica, e indicaron que en Europa se tiene la oportunidad de desarrollar estrategias específicas para acelerar la transición hacia los recursos renovables como la energía eólica, solar e hidroeléctrica, en respuesta al efecto del cambio climático. El continente generó el 43% de su electricidad a partir de recursos renovables el año pasado, frente al 36% del año anterior, señalan las agencias en su informe sobre el estado del clima en Europa, donde se generó más energía a partir de fuentes renovables que de combustibles fósiles por segundo año consecutivo. Según el informe, los últimos promedios quinquenales muestran que las temperaturas en Europa están ahora 2.3 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales, en comparación con los 1.3 más altos a escala mundial, ligeramente por debajo de los objetivos del Acuerdo Climático de París de 2015 de limitar el calentamiento global a 1.5 grados centígrados. El clima extremo avivó olas de calor, incendios forestales, sequías e inundaciones según el informe. Las altas temperaturas han contribuido a la pérdida de hielo glaciar en el continente, incluido los Alpes, que han perdido alrededor del 10% del hielo glaciar restante en los últimos dos años. Climas extremos en 2023 Los autores de un informe publicado recientemente afirman que en 2023 se registró un número récord de días con lo que llaman estrés térmico extremo, lo que afectó a personas de todo el continente. Pero el año pasado no solo fue más caluroso, sino también más húmedo. Toda Europa se empapó con un 7% más de precipitaciones de lo habitual. Y para complicar aún más las cosas, no en todas las regiones llovió más. Inundaciones en Dubái Un torrente de lluvia inundó partes de Dubái, convirtió las calles en ríos y obligó el cierre durante un tiempo del segundo aeropuerto más transitado del mundo. Tres sistemas de baja presión formaron un tren de tormentas que se desplazaba lentamente a lo largo de la corriente en chorro. El río de aire que mueve los sistemas meteorológicos hacia el Golfo Pérsico, afirmó el científico del clima Michael Mann, de la Universidad de Pensilvania. Los meteorólogos y científicos del clima afirmaron que las precipitaciones extremas son similares a lo que el mundo espera del cambio climático provocado por el hombre. Con la siembra de nubes puede llover pero no diluviar ni inundar, al menos nada parecido a lo que ha empapado a los Emiratos Árabes Unidos y paralizado Dubái esta semana, según los meteorólogos. Además, se advierte sobre las posibles guerras climáticas que podrían ocurrir entre países si la práctica de la siembra de las nubes se descontrola. Experto en una empresa de tecnología ambiental de España, dijo que usar este tipo de tecnología podría tener consecuencias no deseadas y eso conducir a una inestabilidad diplomática. Nevadas en el centro de Europa. Las variaciones térmicas y climáticas están siendo cada vez más extremas, con olas de calor y olas de frío polar peleándose por entrar en distintas regiones europeas. El calentamiento global y efectos meteorológicos, como el niño o la niña, afectan a la tendencia general de un año. Pero estos cambios drásticos de tiempo, como pasar de tener una semana 30 grados centígrados a que haya nevadas, son más problemáticos. En distintos países del centro de Europa, se puede observar el cambio de una temporada calurosa a un temporal de nieve como si fuese invierno. Ante esta situación, las autoridades han activado el código amarillo por fuertes vientos. Los agricultores temen heladas repentinas que podrían dañar los árboles frutales en plena floración. En Rumania, las temperaturas cayeron 20 grados en cuestión de horas tras dos días con calor propio de un verano tórrido e incluso una poca en el noreste rumano. Asia. Fuertes precipitaciones, tormentas y huracanes de intensidad media han golpeado la provincia de Guangdong, en el sur de China, dejando una estela de inundaciones, daños y el desplazamiento de más de 100.000 personas. La Agencia Central Meteorológica China ha reconocido que las lluvias han batido los récords históricos diarios durante abril, superando los 300 litros por metro cuadrado en 17 estaciones de observación. Organismos locales informaron que 36 viviendas se habían desplomado, mientras que otras 48 resultaron gravemente dañadas. Los daños y pérdidas económicas ascienden a casi 19.4 millones de dólares. Inundaciones en Rusia. Casi 14.500 viviendas quedaron inundadas en una región rusa fronteriza a Kazajistán después de que los niveles de agua aumentaron en un río local, informaron las autoridades locales. Las inundaciones se habrían producido por la confluencia del deshielo primaveral con fuertes lluvias. Los expertos han citado múltiples causas posibles para las inundaciones. El derretimiento de grandes reservas de nieve en la zona, la congelación profunda del suelo que no le permite absorber la lluvia o la nieve derretida. Las inundaciones en la región de Orenburgo, cerca de la frontera rusa con Kazajistán, obligaron a evacuar a miles de personas tras el derrumbe de una represa. Erupción del Monte Rouen en Indonesia. Cráter del Monte Rouen, ubicado en una zona remota del norte del país, comenzó a expulsar lava y ceniza, lo que llevó a la evacuación de cientos de personas. Las autoridades impusieron una zona de exclusión de 6 kilómetros y alertaron sobre el riesgo de un tsunami por la caída del material volcánico. Terremoto en Taiwán. Decenas de sismos sacudieron Taiwán semanas después del terremoto que dejó 17 muertos durante el mes de abril. El gobierno de la isla informó que los fenómenos fueron de una magnitud máxima de 6.3. Según la Administración Meteorológica Central, se sintieron más de 200 temblores durante dos días. En Taiwán, son habituales los sismos, ya que la isla está ubicada cerca de la unión de dos placas tectónicas. Argentina. Las intensas lluvias en Buenos Aires y localidades cercanas han causado una muerte. La cancelación de decenas de vuelos, cortes de electricidad en miles de hogares y árboles caídos. Decenas de vecinos de distintos barrios de la capital y alrededores trabajaban para mantener secas sus casas y desatascar las rejillas de las alcantarillas que se habían colapsado con hojas y escombros, mientras varios coches quedaron medio cubiertos por la corriente de agua que se generaron en algunas calles. México. Fuerte lluvia se registró en la Ciudad de México. Esta dejó diferentes afecciones en prácticamente toda la capital, por lo que equipos de emergencia tuvieron que actuar para auxiliar a la ciudadanía. Como decíamos, es un escenario espeluznante, Apóstol, pero yo le repreguntaría, ¿es entonces la víspera del ángel del clima lo que estamos viendo? Antes le dije si era directamente el ángel del clima. Dijo no, eso será hasta Apocalipsis 9. Sí. Entonces, ¿qué estamos viendo? Yo repito que, mira, todos los escenarios se topan entre sí, se traslapan, ¿verdad? Nosotros los hemos puesto de diferente manera, los hemos ido de alguna manera diseccionando para que de una forma más didáctica podamos acercarle la lupa a cada uno de esos escenarios. Pero la verdad es que esos están todos juntos. Serían como unos círculos concéntricos para explicarlo de otra manera. Dentro de eso, entonces tenemos que entender que un escenario afecta al otro. Es decir, miremos, el escenario mundo va a afectar el escenario tierra. El escenario tierra va a afectar el escenario cosmos. Es decir, van a ser círculos viciosos. Sí. Y o virtuosos, dependiendo de la administración que se haga de todas estas cosas, aunque ya está muy tarde para ello. Y la Biblia dice que sí va a haber destrucción. Lo dice en el Antiguo Testamento, lo dice en el Nuevo Testamento. Lo dicen en los libros proféticos. Ezequiel, Jeremías, Lamentaciones, Daniel, Ledra, Neemías, Joel. Hay una proyección hacia el futuro. Y lo dice también Apocalipsis, Primera de Pedro. Está bien claro. Y hay otras epístolas que lo declaran, ¿verdad? Entonces, debido a que esto que acabamos de ver es una reacción, es un efecto secundario, es una consecuencia, repito, del mal, de la mala administración, de la época industrial, de la revolución industrial, es lo que estamos viendo. Ahí hay bastantes inundaciones. Y surge, por ejemplo, una pregunta. El Señor, después del diluvio, dijo, nunca más volveré a destruir la tierra con agua. Porque el corazón del hombre es malo desde su juventud. Entonces, no lo voy a volver a destruir así. Pero no dijo el Señor que no lo fuera a destruir, ni tampoco dijo que no iba a haber inundaciones. Sino que lo que el Señor dijo fue que no iba a destruirla con agua totalmente. Eso fue lo que dijo. Pero sí iba a venir inundaciones y todo lo que estamos viendo. Entonces, el Señor puso un arco en las nubes como señal de ese pacto con el hombre. Un arco que el hombre ha ridiculizado, convirtiéndolo en un símbolo por un movimiento específico, ¿verdad? Es como una blasfemia, es como una, como oponerse a Dios. Porque ese arco lo que significaba es no vuelvo a destruir la tierra con agua. El hombre, pues manipulado por las entidades espirituales, se ha ido por otro lado. Bueno, pero volvamos a este punto. Entonces, creo yo que ahorita lo que estamos viendo son consecuencias, 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 consecuencias. Pero lo que viene si ya va a ser, como decía en el anterior segmento de este mismo programa, ya va a ser provocado con mala intención, ¿verdad? Digamos, lo que leíamos, ¿verdad? Que si sembrar nubes puede provocar daño en otros países que no la sembraron, entonces puede haber un problema de tipo diplomático, o diplomático, decía la noticia, pero yo no lo veo como diplomático, sino que como bélico, ¿verdad? Una guerra climática, le llamaban. Decir, mira, lo que estás haciendo me está dañando a mí. Entonces, esto puede dar pie, es interesante, es muy interesante, la ecología y la destrucción del planeta puede dar pie a un gobierno mundial, a que se establezca y se consolide más la idea del gobierno mundial. ¿Por qué razón? Ya lo había planteado Al Gore, hace años lo había planteado, cuando no quedó de presidente, pero era vicepresidente, él había planteado que se pudiera invadir países que estaban desobedeciendo algunos parámetros ecológicos, ¿verdad? ¿Por qué razón? Aduciendo, pues, que estaban dañando a todo el mundo. Exacto, sus acciones ya llaman al resto de la tierra. Entonces, esa podría ser una de los argumentos para consolidar la idea de un solo gobierno. Entonces, un solo gobierno que pueda tener sus gobernadores y o presidentes, reyes, como le quieras llamar, pero una sola cabeza, que ya entendemos en la Biblia que sería el anticristo, que se pueda levantar y decir, esto no, esto es prohibido, y entonces pierde la soberanía. Yo creo que hacia eso vamos con todo esto que estamos viendo, porque, francamente, si un país puede afectar a otro con lluvias, mira, digamos, ahorita tiraron misiles sobre Israel, entonces, ¿quién los tiró? ¿De dónde viene eso? Ah, viene de Irán, pues, contraataquemos, ¿verdad? ¿En dónde están escondidos? Eso es un poco más visible, pero que alguien sembró nubes y que de repente empieza a caer el agua y empieza a haber inundaciones y todo, indiscriminadamente se ataca a toda la población, ¿verdad? Porque ahí se van cosechas, se van carros, es una destrucción tremenda. No es una guerra en contra, solamente en contra de bases militares. Por eso tenemos que entender que también existen diferentes tipos de guerras, confrontaciones, ¿verdad? Que van desde aquellas guerras que antaño eran con las armas más primitivas y ahora se volvieron armas bien sofisticadas. Hay una guerra que se le llama la guerra fría. ¿Cree que estamos en una guerra fría o nos hemos mantenido en ella? Sí, claro, se habla mucho de que ya inició otra vez esa misma guerra, pero que estamos en guerra, estamos en guerra, una guerra fría. Hay una guerra de desinformación absoluta. Hay una guerra, el narcotráfico es una guerra. El narcotráfico es una guerra donde las juventudes son asediadas y para menoscajo de su propia fuerza, concentración y todo lo que querrás y se vienen abajo las fuerzas ya de a pie, la infantería, porque como que si los estuvieran gaseando, eso se vio en Vietnam. En Vietnam se dio, mira, en Vietnam se dieron tantas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, se había dicho que no iba a haber guerra bacteriológica, pero en Vietnam, por ejemplo, infectaron a las prostitutas de Vietnam para que los soldados jóvenes norteamericanos, al tener relaciones con ellos, tuvieran enfermedades venéreas. Incluso había una enfermedad que se llamaba rosa de Vietnam, ¿verdad? O sea, son guerras así bien raras, ¿verdad? Bacteriológica, química, guerra fría, guerra con misiles, guerra nuclear. Y ahora guerra climática. Guerra de narcotráfico, guerra hecha con el clima, manipular el clima para afectar una región indiscriminadamente, porque ahí se pasan llevando niños, ancianos, hombres, mujeres, no solamente los ejércitos de los países, ¿verdad? Pero eso lo podemos ver en el corazón del hombre, que la Biblia dice que el corazón del hombre es malo desde su juventud. Y también lo deja ver que hay inteligencia. La Biblia dice que hay gente que tiene inteligencia para hacer armas, ¿verdad? Y desde luego hay unas que son defensivas y otras ofensivas. Así que yo sí creo que esto es parte del tiempo final y que la Biblia lo tiene descrito, ¿verdad? Así es. Cuando habla de que los elementos pasarán ardiendo, obviamente está hablando de una bomba nuclear. Los elementos pasarán ardiendo. ¿Cómo así, verdad? Así como hay terremotos, también dice la Biblia que van a temblar los cielos. ¿Cómo van a temblar los cielos? ¿Cómo va a temblar la atmósfera? Pero la Biblia lo dice, ¿verdad? ¿Y cómo ocurriría eso? Bueno, de hecho, toda esta manipulación climática, de plano que tiene que haber en los cielos manifestaciones terribles, pero la Biblia lo menciona. Haré temblar los cielos y la tierra. Y la tierra sí que ha temblado, que ahora vimos un video material donde Japón de nuevo pues tiene una sacudida de tierra. Apóstol, nos vamos a detener un momento para hacer una pausa. Regresaremos para que nos ayude a seguir analizando todos estos escenarios escatológicos y especialmente porque quiere hablarnos acerca del libro de Daniel y darnos revelaciones que allí se encuentran. No se vayan. Regresamos en un momento más en El Reloj de Dios. En un momento regresamos con El Reloj de Dios. Estamos de vuelta con El Reloj de Dios. Gracias por continuar en El Reloj de Dios. Te invito a ser parte de la conversación al más 502-5617-9099. Estamos por cerrar el tema del clima por hoy. Sin embargo, hay aspectos importantes, Apóstol, que hablábamos y antes de ir a la pausa usted dijo que había sacudida básicamente en el cielo y empezamos a hablar acerca de un terremoto en el cielo que en todo caso ya no sería un terremoto, ¿cierto? Sí, pues depende cómo en el inglés le dicen skyquake. Se oye feo en español, pero es cielo-moto. Creíamos que era broma, pero realmente así le llamaron. Sí, así le llamaron. Y comentábamos que en la pandemia mucha gente dijo que había escuchado sonidos, estruendos en el cielo. La NASA dice que eran cielo-motos, skyquake, mientras que otros investigadores dicen que no, que simplemente el silencio de la pandemia hizo que escucháramos sonidos naturales que a veces por el bullicio no lo grabamos escuchar. Sí, mira, definitivamente el hombre siempre va a buscar una razón supuestamente lógica para cualquier cosa, ¿verdad? Si alguien se sanó sin medicina, entonces va a decir que lo que pasó fue que... ¿Alguna explicación? Se regeneró una cosa. Si se atreven a decir que la creación fue un accidente, entonces todas estas cosas las van a ganar, pero en la Biblia está, porque el Señor dijo tanto en el libro de Ajeo como en el libro de Hebreos. En el libro de Hebreos, en Ajeo dice que el Señor va a hacer temblar los cielos y la tierra, pero en el libro de Hebreos dice otra vez, o sea que ya lo ha hecho. Voy a hacer que tiemblen los cielos y la tierra, en el libro de Hebreos. Ahora, ahí no está hablando más que de esto que nosotros estamos viendo y esos sonidos que han sido reportados por algunas personas, ¿verdad? Y que algunos, al oír una cosa así, pues es tan misterioso que infunde cierto temor. Pero sobre todo creo yo que también se está refiriendo a una especie de explosión nuclear. Digamos que cuando tú miras los documentales de las pruebas nucleares que se hicieron, la onda expansiva de esa explosión se ve, se ve, en los videos se ve cómo va llegando a todos lugares. Entonces es una especie, y no solo eso de temblor, sino que es una cuestión que se, como que se incendiaran los cielos, ¿verdad? Recordémonos que pues ahí está el aire, y el aire tiene oxígeno, y el oxígeno al final de cuentas es un combustible para el fuego, por decirlo así, ¿verdad? Entonces se da definitivamente. Claro. Y Apóstol, para ir adentrándonos también en algunas de las interrogantes que surgen de la audiencia, hablan acerca de si Israel dejó de ser noticia, luego que, para ponerles en contexto, ya fue el payback, digamos, de Israel atacando a Irán, y ambas partes básicamente se quedaron satisfechas hasta ahora. Aunque muchos dicen que hay una guerra oscura, una guerra que nadie puede ver. ¿Qué le parece la situación en este momento allá? Bueno, para empezar, los estudiosos, los especialistas en geopolítica y todo, han estado diciendo, y en las redes se mueve todo eso, que este fue un movimiento político en el cual, en este año electoral de la potencia más grande del mundo, tenía que moverse algunas cosas y dentro de ellas una ayuda de parte de una de las dos partes que gobiernan el Congreso de esa nación, a una ayuda a Ucrania, que era por miles de millones de dólares que los republicanos se habían opuesto tenazmente y que no se las habían aprobado. Entonces, eso es lo que dicen en las redes, ¿verdad? Eso es lo que dicen los especialistas, eso es lo que dicen la gente que está atenta a la geopolítica y los analistas que tienen que analizar para poder incluso invertir en la bolsa de valores. Ellos tienen que ver todo eso. Para hacer proyecciones. Exacto, para hacer proyecciones. Entonces, prácticamente dicen que tanto el ataque a la embajada de Irán en Siria, como el atentado que se dio que se dio en Moscú, en aquel concierto donde se mataron tanta gente, fueron provocados por personas que les, obviamente fueron provocados, pero por personas que querían llevar esto a una escalada militar con propósitos de obtener más dinero. Israel nunca se atribuyó los ataques a la embajada, ni tampoco los negó, aunque se dice que es la costumbre del gobierno israelita hacer eso. Pero de todas maneras, no fueron ellos los que dijeron, sí, nosotros los bombardeamos. Mi campo, que en donde yo me deleito, pues es en la Biblia y que es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Sí. Pero muchas veces para poder ver eso, tengo que oír a estos expertos, ¿verdad? Entonces, lo que ellos dicen es, cuando pasa una situación de esa naturaleza, lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿quién sale favorecido? ¿Quién es el que sale favorecido de esta situación? Por ejemplo, cuando bombardearon el gasoducto que llevaba gas desde Rusia hasta Alemania, ¿quién salió favorecido? Entonces, ¿y quiénes salieron dañados? En primer lugar, salió dañado toda Europa, salió dañada Alemania, salió dañada Rusia, y los que salieron beneficiados fueron los Estados Unidos. ¿Por qué salieron beneficiados? Porque entonces ellos empezaron a venderle gas más caro a Europa. Entonces, ¿quién salió beneficiado? Es el primer sospechoso, ¿verdad? Yo no estoy acusando a nadie, sino que estoy diciendo cuál es la fórmula que ellos utilizan más. ¿Quién es el...? Entonces, uno dice, bueno, pues aquí lo único que salió beneficiado. Como cuando hay un crimen, ¿verdad? Y se murió una familiar que era millonaria, y entonces el primer sospechoso va a ser aquel al cual le iban a dar toda la herencia, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el primer sospechoso? Ese. Y el máximo heredero. Pues sí, todos los demás, el heredero universal, porque a todos los demás no les iba a tocar nada. Ese es el primer sospechoso, aunque sea inocente. Claro. En este caso, otra vez, los sospechosos. ¿Quién sale beneficiado con esto? Si, por ejemplo, viéramos entre Israel e Irán, ¿quién es el beneficiado de esa contienda? Bueno, ahí sería la pregunta del millón de dólares. En primer lugar, yo creo que sería la industria bélica, y entonces habría que averiguar en qué país está esa industria bélica, y esos son los más beneficiados. Irán es una fábrica de armas que incluso le provee a Moscú, a Rusia, todos sus misiles y todo lo hacen en Irán, ¿verdad? Todo eso lo hacen en Irán. Entonces, pues no, ahí ya es, empiezan a surgir algunos otros sospechosos, ¿verdad? Porque cuando ya vemos cómo se calmó todo esto, en el Congreso de la Superpotencia se aprobaron 95 mil millones de dólares para apoyar a Israel y a Ucrania. Así es. Entonces, ¿quién es el más beneficiado de todo esto? Aquí tenemos que hacer otra lectura. A entrar, sí. La lectura es que hay muchos países que tienen una gran presencia de judíos. El número uno, el que tiene más judíos, es Israel. Tiene 6 millones 900 mil personas aproximadamente viviendo en ese pedacito de tierra, ¿verdad? En Estados Unidos viven como 5 millones y medio de judíos. ¡Guau! Casi el mismo número que la población en Superpotencia. El que le sigue es Francia. ¡Guau! Que Francia tiene 450 mil judíos, ¿verdad? De ahí los que le siguen, dispersos en todo el mundo, digamos en Latinoamérica es Argentina. Sí. Era Argentina y... Entonces, eso vincula Israel con Estados Unidos. Porque el capital judío, pues, va a estar a disposición en lo que ellos le llaman en las elecciones el Superpac, que es un superpaquete que le dan a los que están en la contienda política. Entonces, pues, qué casualidad, ¿verdad? Que se aprobaron 95 mil millones y todo se aquietó. Exactamente. Y qué casualidad que cuando vinieron todos los misiles para acá, para Israel, el 99% fueron interceptados fuera del territorio israelita. Se activó la cúpula de hierro, pero Francia, Francia, Estados Unidos, ya dije que Francia es el segundo que tiene más israelitas, Estados Unidos y Gran Bretaña, junto con Israel, impidieron que llegaran todos esos cohetes, o misiles, y luego el payback de Israel fue solamente, miren, los podemos destruir, porque les hicieron explotar un misil a la par de una cuestión nuclear que tenían los iraníes, ¿verdad? Y hasta ahí se quedó. Pareciera una actuación de ambas partes, que no hubo un impacto real, hubo muertos reales. Pero se aprobaron los 95 mil millones de dólares. Entonces, otra vez, aquí yo quiero decir lo siguiente. Hay una manipulación de todas las cosas. Hay una manipulación, digamos, de la guerra bacteriológica en laboratorios de diferentes ejércitos de diferentes partes del mundo. química, también, nuclear, también, climática, también. Esto lo tendríamos que explicar un poquitito más, así rapidísimo. Ébola, sida y COVID se dice que fueron hechos como guerra bacteriológica en laboratorios de diferentes países, que están súper avanzados. Los gases, lo químico, también, pero en algún momento se les escapa. Lo nuclear también, pero en algún momento se les escapa. Por eso se teme que haya un terrorismo nuclear, que ahora se puedan transportar bombas nucleares en pequeñas maletas, ¿verdad? Para ir y hacer una bomba sucia o lo que sea, que así le llaman. Entonces, lo que el hombre hace, llega un momento en que se le escapa de la mano. Se le escapa de la mano, porque el hombre no es Dios, aunque se crea Dios. Entonces, con esto que estamos hablando del clima, ya vimos cómo a Dubái se le fue de la mano porque se creyeron Dios y lo que provocaron fue una inundación. Entonces, en esto, en este conflicto que se dio entre Irán, que está en Irán e Israel, también es lo mismo. Ellos manipularon, pero eso se les escapa de las manos. ¿Por qué digo yo? Porque la Biblia lo dice. La Biblia dice, en el libro de Daniel, capítulo 8, versos 17 y 19, que en esos capítulos los estuvimos platicando el domingo pasado en la iglesia porque yo quería insistir con los hermanos enseñándoles en los tres primeros servicios. El último ya platiqué del carpintero divino, pero en los tres primeros yo quería, juntamente con el reloj de Dios, que hablamos del príncipe de Persia, yo quería dar un poco más de información y perspectiva para los hermanos que junten los cuatro mensajes. Pero así, aquí resumido diríamos, que la Biblia en el libro de Daniel, en el capítulo 8, nos narra que hay un macho cabrío y hay un carnero de dos cuernos. El carnero de dos cuernos, eso lo vio en visión Daniel, dice que acorneaba hacia todos lados y a todos destruía. Y el macho cabrío venía desde Occidente y le pegó duro al carnero, lo mató. Entonces, cuando viene la explicación, porque dice que Daniel no entendía, y yo tampoco. Necesitábamos revelación, necesitábamos. Y afortunadamente el Señor se lo reveló a Daniel y lo dejó escrito, porque inmediatamente el ángel Gabriel le explica a Daniel que el macho cabrío es Grecia y que el carnero de dos cuernos es Medo-Persia, es Medo-Persia, que se habla bastante en el libro de Daniel de los Babilones, Medo-Persas, de Grecia y de Roma y de Israel, de los cinco. Entonces, cuando te vas a investigar cuál era el territorio en ese tiempo de los Medos y los Persas que se unieron, es todo Irán. O sea que Irán es el carnero de dos cuernos. ¿Por qué dos cuernos? Los Medos y los Persas. Es el carnero de dos cuernos que está acorneando a todos lados y es temible. Es temible. Le teme Rusia, le teme Estados Unidos, le teme Israel, le temen los de Irak. Ya tuvieron su guerra con los de Irak. Y ellos no son árabes. Son musulmanes, pues no son árabes. Ellos son persas. Ellos no son árabes. Es otra cosa que tenemos que distinguir en toda esta cuestión. Entonces, ahora viene Grecia. Es el macho cabrío y le pega a Irán, al carnero, y lo destruye. Eso dice la Biblia. ¿Qué va a pasar? Y habrá quién sabe. Eso lo dice la Biblia. Entonces, Grecia es un imperio que nos legó a nosotros muchas cosas. Tanto los griegos como los romanos, que todavía los utilizamos, igual que los otros imperios. Lo hemos explicado muchas veces, incluso por medio de la revista REMA. Pero quizá el concepto más profundo y poderoso de los griegos, que prevalece hasta nuestros días, que no procede ni de Estados Unidos, ni de Gran Bretaña, ni de Francia, porque Francia, cuando mataron a la monarquía y toda la cosa, no proviene de ellos, ni en ningún país más que de Grecia, el concepto de la democracia. La democracia, por primera vez, se oyó en Atenas, en el siglo V antes de Cristo. Entonces, ellos empezaron a ver cómo gobernar en democracia. Ese concepto se viralizó, por decirlo así, a través de los siglos. Incluso los romanos tenían su senado porque fueron conquistados por esa idea de los griegos y hasta la fecha. Entonces, ahora todo el mundo occidental es democracia. Todo el mundo occidental es democracia. Y se pone como un delito no ser democrático. Digamos, por ejemplo, las grandes potencias, como Estados Unidos, dice, vamos a llevar la democracia, vamos a pelear contra aquellos que no están en la democracia. Nosotros vemos en el conflicto, por ejemplo, que hay en el cono sur de América, que dice, es que ese país no es democrático. Es que todo es democracia, 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 democracia. Bueno, si tú me preguntas, entonces usted está en contra de la democracia. No, 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 yo se lo estoy explicando. Se lo estoy explicando que es un concepto que brotó con los griegos y que el macho cabrío es Grecia, la democracia, pegándole a Irán. A Irán. Eso no se ha terminado, Lucita. No. Porque la Biblia lo dice, te lo voy a mostrar. Muy bien. Digamos, en el libro de Daniel, en el capítulo 8, después de que él ve, Daniel mira, el macho cabrío, democracia, pegándole a Irán y destruyéndolo. Y Daniel, capítulo 8, verso 17, dice de la siguiente manera. Recuerda que estamos hablando de Grecia, de la democracia pegándole a Irán. A Irán. ¿Verdad? Muy bien. Ya parafraseado. Él se acercó donde yo estaba. ¿Quién él? El ángel. Que le va a explicar a Daniel lo que está viendo. Y cuando llegó, me aterroricé y caí sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, que la visión que acabas de ver se refiere al tiempo del fin. No es, no era para el tiempo, no era para el tiempo en el que está vivo Daniel. No era para el tiempo cuando Ciro, Darío, Nabucodonosor y Belsasar gobernaban aquella estatua. No, no, era para este tiempo. ¿Cuándo? Es en este tiempo cuando la democracia le va a pegar a Irán. Y ese va a ser bien tremendo porque Irán está respaldado por China y Rusia. ¿Ok? Y se unieron esos grandes, a pesar de que se teme, les conviene tener esa alianza. Apóstol, y entonces, ¿qué podríamos esperar? Y no sé si usted lo quiera mencionar de manera tan clara, pero nos dice que Israel, de todas maneras, tiene un tiempo muy fuerte por venir. Oh, sí, absolutamente. Aunque ahora tiene una aparente paz con este gran enemigo. No, no, no. Israel tiene que entrar en la semana 70 de Daniel, que así le llamamos nosotros, que es la última semana de siete años en donde se va a manifestar la gran tribulación. Y entonces, porque el Señor le dijo, en el capítulo nueve de Daniel, por eso me hubiera gustado que también le diéramos más tiempo a esa estatua y al libro de Daniel. Pero es tan apasionante ver todo lo que está pasando con el clima y todo, que también tiene que ver con escatología. Pero mira, Daniel 8, 19, dice, y aquí, primero leí el verso 17, ahorita leí el 19. Y dijo, aquí te voy a dar a conocer lo que sucederá al final de la ira, porque se refiere al tiempo señalado del fin. Entonces, este conflicto entre, ya no lo miremos como Israel contra Irán, sino, miremoslo, por favor, como la democracia contra la teocracia. Musulmana, manifestada en Irán, ahora, aquí tendríamos que hacernos otra pregunta, otra pregunta. ¿Cuál es la única democracia de toda Asia? La única democracia de toda Asia. Y la respuesta es, Israel. Irán no es democracia, Irán no es democracia. Ninguno de ellos tiene una real democracia. Y más al oriente menos. China no es democracia. Entonces, la única democracia de oriente, sobre todo medio, es Israel. Entonces, el conflicto es entre la democracia y el macho que tiene dos cuernos. No el macho que abrió, sino que el carnero que tiene dos cuernos. Que sería Irán. Entonces, ahí está, esos países, ¿verdad? Que sería Israel, todo el occidente. Sus aliados. Sus aliados, ¿verdad? Que incluso, fíjate que en el pasado, por la cuestión de la cosa que está sucediendo en Gaza, occidente le había dado un cacho en la espalda a Israel. Pero con el ataque del carnero de dos cuernos, se unieron. Y ellos defendieron a Israel, defendieron a la democracia. Se reconciliaron. Porque eso es lo que ellos tienen que hacer. ¿A quién vamos a apoyar? A la democracia. La única que tiene es apoyémoslo. Apóstol, antes de que nos vayamos, y sobre todo porque usted ha estado explicando conceptos que permiten que quienes están viendo el programa comprendan exactamente qué quiere decir cada cosa, explíquenos brevemente qué es la teocracia. Lo ha dicho otras veces, claro, y en la iglesia. Sí, el concepto, el concepto, son muchos, ¿verdad? Tú, la gente, para nombrar los diferentes tipos de gobierno que hay, hablan de oligarquía y de tantas. Anarquía también. Monarquía. Monarquía. Pero cuando se habla de estos dos términos, democracia y teocracia, son términos griegos, ¿verdad? Teocracia, teos, Dios y Kratos es gobierno. Entonces, es gobierno de Dios, supuestamente en el caso de Irán. ¿Por qué? Porque ellos tienen su propia ley. Es un gobierno teocrático. Ellos, su ley es la sharia, su ley es su, es como que ellos se dejaran llevar por la Biblia de ellos, pues. Así es. En el caso de nuestros, si nosotros, en vez de constitución, tuviéramos, gobernarnos por medio de la Biblia, sería una teocracia cristiana, ¿ah? Así es. Que no es, así no es, como nosotros lo hacemos, ni es lo que predicamos. Entonces, es democracia, es el gobierno del pueblo, ¿verdad? Y como nos han enseñado en estudios sociales, cuando iba en el sexto grado, creo yo, me recuerdo, ya me recordaste, que pues eran tres poderes para tener ese equilibrio, que el legislativo, ejecutivo y judicial, y esa es la democracia. Pero allá, no, allá no es, aunque tienen congreso, los iraníes tienen congreso. ¿Cómo se manejará eso? Pero, de todas maneras, ellos es la teocracia, los que rigen son los ayatolas. Ellos dicen ser puestos por Dios, básicamente. Y entonces, el choque entre esas dos es para el tiempo del fin, es ahora. Entonces, solamente quisiera trasladar eso. Mire, si se durmió en el programa y se asustó, lo apagó y ahorita lo acaba de encender, que este concepto, el libro de Daniel, no habla solamente de algo histórico que ya sucedió siglos antes del Señor Jesucristo. No habla solamente de la Babilonia ancestral, ni de Alejandro el Grande conquistando Persia. No, no y no. Bueno, sí habló en ese periodo de inmediatez, ¿verdad? Porque ahí iba a suceder de inmediato. Cosa de aquel tiempo. Pero también la profecía hablaba para el final de los tiempos. Y la referencia en el libro de Daniel de que es para el final de los tiempos aparece como unas cinco veces ahí mismo. Por ejemplo, Daniel 12, 14, le dice, Señor, a Daniel, Daniel, guarda en secreto estas palabras y sella el libro, sella el libro, el libro de Daniel, séllalo, séllalo, y hasta el tiempo del fin. O sea, ese libro no se puede, va a ser revelado hasta en ese tiempo. Y justo está llegando la revelación. Sí, el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento se aumentará. Ahí tendríamos que hablar otras cositas, pero solamente para poner. Daniel 12, 9. Y él respondió, anda, Daniel, porque estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Tremendo. Entonces, todo eso ha quedado en la Biblia y se ha leído por siglos. Pero en el tiempo del fin, el Señor les quita el sello. Eso es lo que estamos viendo ahorita. Por medio de la revelación. La revelación a través de los ministros, ¿verdad? De los ministros que, pues, nos atrevamos a leer la Biblia, porque algunos ya se aburrieron de hacerlo. 12, 13 de Daniel. Mas tú sigue hasta el fin. Sigue hasta el fin. Descansarás y te levantarás para recibir tu heredad al final de los días. Entonces, esto que está pasando estaba profetizado en el libro de Daniel. El conflicto Irán-Israel estaba profetizado en el libro de Daniel. Y el perdedor va a ser Irán. Seré embestido. Va a ser embestido. Pero Irán, repito, está conformado por otros. Y por eso es que va a haber una guerra que la Biblia le llaman en Ezequiel. Porque esto hay que verlo con muchos versículos y muchos libros proféticos. Hay una guerra en donde Rusia se le deja venir a Israel. Y la destruyen los ejércitos de Rusia en los montes de Israel. Pero Israel, recordate que Rusia está íntimamente ligado con Irán y China. Y entonces hay otro pasaje también en el libro Apocalipsis, en el capítulo 16, que dice que los reyes del oriente se van a dejar venir. Les van a secar el río Eufrates para que puedan pasar sus ejércitos. Y entonces ahí entra otra cuestión bien tremenda. Y es Turquía. Porque Turquía, que tiene, de Turquía surge el río Eufrates. Entonces ya pasa y baja por Irak, lo que nosotros conocemos como Irak. Y baja ahí el río Eufrates y desemboca en el Golfo Pérsico. Entonces los turcos tienen una represa. Eso es bien fácil de corroborarlo y de comprobarlo con los medios que tenemos ahora. Tienen una represa que pueden secar el gran río Eufrates. Lo pueden secar así. Pero no estamos hablando, perdón, pues no quiero mencionarlo de una manera peorativa. Pero no estamos hablando del río Motagua. Exactamente. Estamos hablando de un río que es navegable. El gran río Eufrates. Y que es larguísimo. Y lo pueden secar así, con la represa que ellos tienen. El presidente Erdogan está en contra de Israel. Él incluso está a favor de los palestinos. Él sale en la televisión con una bandera palestina. Turquía. Turquía. Turquía está en contra de Israel. Y empieza pues al occidente de Israel, sobre el mar Mediterráneo. Pero aquí arriba tiene el mar Negro. Y aquí de este lado es en donde se junta con todos los demás países asiáticos. Es terrible. Tiene grandes enemigos a Israel. Sí, bueno, pero tiene un gran amigo. Que es Dios. Y que Dios le prometió cosas. Y como a Dios, fíjate que a Dios le gusta para que todos miren su grandeza. Agarrar lo pequeño, lo que no sirve, lo que todos dan por sentado. Lo agarra y lo hace victorioso. Y Israel tiene una promesa. No una. Tiene un montón de promesas de parte de Dios. Que cuando ellos estén en la angustia, va a aparecer su consolación. Y entonces, para ese tiempo, la iglesia ya no debería estar sobre la tierra. Bueno. Así es, apóstolos. Una invitación. Lee el libro de Daniel una vez más. Yo sé que ya lo has leído muchas veces. Si eres ávido lector de la Biblia, seguramente ya lo leíste. Pero, léelo hoy, otra vez, porque el tiempo del fin ha llegado y se abrió. El libro de Daniel está abierto. Dios lo abrió. Entonces, léelo otra vez. Pero, léelo. No que según lo que dice fulano, sultano, mengano, perecejo. Léelo. Ora al Señor. Señor, muéstrame. Y lo lees, lo estudias, lo miras con los diferentes libros proféticos y con todo lo que está sucediendo. Y Dios te va a hablar. Amén. Amén y amén. Dios te bendiga muchísimo, Belsita. Dios te bendiga y que nos convenza al Señor. Amén. Que así sea. Con esto llegamos al final del Reloj de Dios. Te invito a que compartas este episodio a través del canal del apóstol Sergio Enríquez. Y gracias si nos has acompañado a través de Rema TV o Rema Estéreo. Nos encontramos el próximo domingo, 9 de la noche, hora de Centroamérica. Esto fue El Reloj de Dios. Un mensaje de esperanza en medio del acontecer mundial. Esta es una producción de Rema TV y Ministerios Evenecer.